Tienes todo el encanto, todo el perfume en mi soñador Que al contemplarte siento que tú me inspiras un grande amor Este amor que no puedo más tiempo soportar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Y hoy cariñosamente mi corazón yo te vengo a dar Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirada seducor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Suplicante te imploro, no me hagas padecer No dejes que mi vida sufra en silencio sin tu querer Bríndame de tus ojos tu mirada seducor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor Y de tus labios rojos un dulce beso que sea de amor